Los expertos ya lo decían, tenemos un reservorio del virus ISA y no sabemos cuándo va a despertar. El vaticinio se cumplió hace unos días cuando Trussal informó a Cerna Pesca de la existencia de una cepa del virus en un centro de cultivo de Aysén. De inmediato se decretó la alerta sanitaria, activándose los programas de control y vigilancia dictados por Cerna Pesca, para además enfrentar la presencia de otra cepa de la toxina, el aumento de casos de SRS y las altas cargas de Caligus. El rebrote de la enfermedad, a juicio del diputado, demuestra que cuando la industria llega a 850.000 toneladas de producción en 600 kilómetros de costa, se colapsa el sistema. Esto nos obliga a pensar, desde el punto de vista legislativo al menos, normativo, que es donde uno se puede mover, que acá tenemos que entrar a controlar la biomasa. Si efectivamente las causales tienen que ver con excesiva biomasa en los centros de cultivo, no me cabe ninguna duda que responsablemente las empresas y las instituciones públicas vinculadas con el tema debieran hacer los estudios pertinentes para ver cómo regular la cantidad de biomasa y eso a mi modo va a ver a través de regulación de las densidades por centro de cultivo o por barrio. Cuando se tramitó el proyecto, este tema fue discutido entre los parlamentarios respecto a si sería bueno definirlo en la ley o en el reglamento respectivo. Finalmente se optó por esto último, lo cual para Vallespin pareciera ser insuficiente. Sin duda que hay insuficiencia de fiscalización por las características de la actividad. Yo creo que ahí tenemos algunas debilidades, que hay que poner más fiscalizadores, poner más recursos, pero yo también creo que acá se va a poner a prueba toda una normativa y reglamentos que las autoridades competentes han realizado. Y espero que sea exitosa, porque si no es exitosa, terminan perdiendo los trabajadores. Pero sin duda que a mi modo de ver, hay incertidumbre respecto a si la capacidad fiscalizadora del CERNA Pesca es la requerida para esto y yo apelaría también aquí a la autorresponsabilidad de la empresa. Por ello llamó a las empresas a ser prolijas en su actuar, recordando que en 2007 la región de los lagos sufrió las consecuencias del ISA contaminándose las aguas desde el estuario del Reloncabí hasta la laguna San Rafael.